El filósofo y médico francés Albert Schweitzer dijo La tragedia de la vida es lo que nos va muriendo dentro mientras vivimos Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Está profunda la cita mis amigos Está profunda Vamos a ver como cae en contexto en el primer caso del día de hoy Señor director que pasen los litigantes Es ella la que me enseñó a amar y entender la generosidad Es ella la que me enseñó a creer en los milagros y no me va a rendir tan fácil Buenas tardes y bienvenidos Buenas tardes doctora Buenas tardes doctora Buenas tardes Pedro tú te estás demandando a Laura Explícame quién es Laura, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso Buenas tardes doctora, soy Pedro Mi demanda es, tenemos 40 mil dólares en una cuenta, exijo que ese dinero sea para mí Pero quién es esta señora Ella es mi esposa Ah, esta es tu esposa Oh, disculpe No, no importa, yo sé que uno se pone nervioso Yo entiendo, yo soy humana también A ver, esta señora es tu esposa ¿Hace cuánto ustedes están casados? 14 años 14 años ¿Tienen hijos? Sí, una niña ¿Tienen una niña? ¿Qué edad tiene la niña? 12 12 años Ok A ver, tienen 40 mil dólares Sí ¿Dónde? En una cuenta que está a nombre de ella Es mi dinero Pero yo lo puse a nombre de ella Fue un negocio que yo hice Un socio Venezolano Estaba metido en unas mafias extrañas Realmente sencillamente decidí para proteger nuestro patrimonio O sea, nuestro patrimonio Decidí sacar ese dinero Colocarlo a nombre de ella Para que ese dinero ya nadie lo pudiera tocar Ok Entonces, ¿qué tú quieres? Le exijo que firme Un papel en el cual yo pueda llevar a mi hija Para otro estado El estado de Oregon Para realizarle un procedimiento Médico Y si esto no es posible Que hiciera el divorcio Y la custodia total de la niña ¿Y los 40 mil? No tiene sentido ¿Y los 40 mil dólares? Sí Y tú le estás exigiendo que te dé este dinero Que tenías Que es el patrimonio Para entonces Y además que te firme Para que tú vayas con la niña A Oregon A Oregon Para realizarse un procedimiento Porque no van todos juntos Deje que le cuente A ver Sí Nosotros estamos casados hace 14 años Tuvimos una niña Que en este momento tiene 12 años Su nombre es Génesis Cuando ella nació O sea, alegría Todo Estábamos felices Pero el doctor nos dio una noticia El doctor nos dijo Que la niña tenía una enfermedad Incurable Y que no tiene Está Destinada a morir Ella tiene Fibrosis quística Aquí tengo La evidencia del doctor Y se la diagnosticaron Desde bebecita Desde bebecita Y los doctores habían dicho Que no iba a seguir viviendo Por más tiempo Y ya tiene 12 años Yo sé Nosotros Nuestra niña Por supuesto Vive En un hospital Tratando de llevar Una vida normal Cosas que nunca la va a llevar Nunca la ha llevado Hemos tratado De darle una vida normal Pero no es posible ¿Tú quieres ir a dónde? A Oregon A Oregon Para realizar un procedimiento Que la niña quiere Que se le haga Suicidio asistido Eucanasia Sí Y no Yo no No acepto eso Pero a los 12 años Una niña puede tomar Esta decisión Doctora Doctora Esa es una idea loca Que le dio a mi marido Ahora Para que la niña Pudiera hacer eso Ella puede parecer muy niña Porque apenas tiene 12 años Pero ella Realmente tiene más sabiduría Que usted Que yo Y que cualquier persona aquí Mi niña Me ha demostrado Es que La cosa que ya ha pasado No es lo mismo Que ha pasado Cualquier persona aquí Es una enfermedad de muerte Ella conoce su enfermedad Claramente Ella sabe lo que tiene Ella sabe lo que está pasando Ella sabe cuáles son sus chances Doctora Ella está en un periodo de crisis Por eso les ha pedido Pero ya los médicos En este momento me dijeron Que ya ningún tratamiento Está resultando Ya no hay tratamiento Para ella Ella nos ha hablado A nosotros Ella les ha pedido A ustedes esto Sí Ella les ha pedido Que ella No quiere seguir viviendo Sí La enfermedad Realmente produce Demasiada Mocosidad Yo ¿Sabes? Este caso me toca muy De... ¿Te acuerdas? De Manolito Este caso me toca muy cerca Porque Yo llevo muchos años Haciendo este programa Aquí he conocido miles de personas Que Hoy no están con nosotros Y este caso me recuerda Tanto a Manolito Manolito era un chico Que yo cuando lo conocí Tendría 11, 12 años No sé Y tenía esa misma enfermedad Y es duro Tomar una decisión así Pero yo creo que Es un acto Un acto de bondad Es Sencillamente Y ya no da No da para más ¿Qué tienes ahí Sobre tu podio? O sea Que tú eres el padre Que estás dispuesto A cumplir Con eliminar El sufrimiento Que tu hija Inevitablemente Está condenada a vivir Sí Ok Y tu idea Es ir a Aquí está la cuenta Con los 40 mil dólares A nombre de la esposa ¿Cuál es el plan? ¿Ir a Oregón Tú y la niña Solos? Sí doctora Porque yo no voy a permitir Que le hagan eso A la niña Yo estoy aquí Doctora Para que me ayude A conciliar con mi esposo Y pueda Racionalizar mejor ¿Cómo? ¿En qué cabeza De algún padre Se le va a ocurrir Que va a firmar Un documento Para terminar La vida de su hija Yo sé que la niña Tiene un problema Que los doctores Le han dicho Que ya no tiene Más solución Pero así como Ocurrió el milagro Cuando ella nació Que los doctores Dijeron que ya No tenía más solución Y ya lleva 12 años 12 años de lucha 12 años de milagro 12 años de que Podemos continuar La familia unida Y seguirle dando apoyo Y seguirle dando amor Pero qué calidad De vida tiene ella Qué calidad de vida Tiene Eso es lo que yo quiero Que tú me digas Doctora Nosotros tenemos Momentos felices Tenemos momentos Que estamos con ella En el hospital Y le cantamos Y le hacemos escuela En hogar Le enseñamos todo Lo que ella necesita saber Ella tiene una mentalidad Increíble Es una niña Súper avispada Y yo sé que Las cosas van a suceder bien Ok Imagínense que la niña Está en un listado Para transferencia De pulmón Porque son los pulmones Los que se llenan Está en una lista Pero esto tú sabes Que no es necesariamente La solución A la enfermedad No puede ser La semana entrante No, no, pero tú sabes Que a veces Hasta un tramplante De pulmón No es la solución Doctora En este momento Ella está produciendo Le puede producir La muerte Intentariamente Y segundo Ella puede Echar a perder Los pulmones Que reciba Si tiene la condición Doctora Si ya ha vivido 12 años Y todo el mirado Que ha pasado Eso no se cura De esa enfermedad Tiene registro De que pueden vivir Hasta 37 años Sí, en algunos casos Muy extraordinarios ¿Tienen testigos? Sí, yo tengo Y usted Hacemos un corto receso Y a la vuelta Decidimos a los testigos En este caso No se vayan Pedro y Laura Tienen 14 años De casados Tienen una hija De 12 años Génesis Esta niña Esta niña que tiene 12 años Está en la última etapa De una terrible enfermedad Que hemos discutido antes Que se llama Fibrosis cística Sus pulmoncitos Nos respiran Se tupen Muchos mueren Ahogaditos Pobrecitos Es horrible Aquí tuvimos un caso Que lo recordarán Ustedes Si hacen memoria De Manolito Manolito duró Hasta los 16 años Pitbull Estuvo involucrado En la vida de él Vino de visita aquí Y estuvimos Muy involucrados En la vida de Manolito Quien perdió La batalla Con esta horrible enfermedad Ok Pasemos al testigo De la demandada Por favor Buenas tardes Doctor Apolo Buenas tardes ¿Su nombre? María ¿Y usted quién es María? Soy la mamá de Pedro Pero vengo a testificar Con mi nuera Somos una familia Muy unidas Hemos estado 12 años Luchando Por mi nieta No considero Que la muerte Sea la solución Aunque la niña Ha sufrido Como abuela Necesito batallar Para que esa niña Sigue luchando Uno nunca sabe Cuando una cura Puede salir Hay muchas Cosas que cambian De un día para otro Hoy no hay medicina Pero la ciencia Avanza Y uno nunca sabe Si en esa ciencia Hay una esperanza Para que mi nieta Puede seguir viviendo Un poquito más Unos poquito Nada más Es mi nieta Yo te comprendo Y quiero mucho A mi hijo Y quiero a mi nuera Y quiero a mi nieta Yo lo sé Yo lo sé Ok Pasemos al testigo De Pedro ¿Quién es tu testigo Pedro? Mi hija Génesis Génesis Sí Por favor Dile a la doctora Madelín Hernández Al doctor Moisés Isari Y al abogado leal Que pasen los tres Bueno Yo sé que tú No puedes Roberto Pero A ellos me oyeron Bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hola Génesis Hola doctora Te voy a besar ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te sientes? ¿Dolorida? Mis huesos me duelen Me falta aire Pero neces... ¿A quién se le ocurrió esta idea? Cuéntame Yo un día Le conté A mi papá Y después A mi mamá Que ya no sé Ya no quería seguir Pero tú estás viendo La esperanza Que tiene Tu abuela Tu madre Pero No es eso Si has vivido tantos años Podemos seguir viviendo más Puedo seguir Puedo seguir luchando Pero este dolor No poder ir a la escuela No poder Tener amigas No sé Tengo 12 años Pero no son 12 años normales Yo sé Son 12 años Que no has podido compartir Lo que comparten Todos los niños De 12 años Y los amigos Que he tenido Se han muerto Claro Pero son chicos Que conocías todos En el hospital ¿No? Yo no quiero morirme Surriendo Quiero irme Y cerrar mis ojos Mientras que mis padres Me cuentan la historia Me cantan Como todas las noches Me quiero ir con Dios Quiero Estar en paz Quiero No tener dolor O sea Así tú interpretas La muerte ¿No? No va a haber más dolor No vas a padecer Las cosas Que te están molestando Ahora Descansar en paz Vas a descansar Así te van a funcionar Pero abuela Yo no quiero Seguir luchando No quiero Seguir sufriendo Doctora Hernández Tiene un niño De 12 años Que ha vivido Con la condición De ella La capacidad De comprender Lo que es la decisión De una muerte Asistida Si tiene la capacidad En esta etapa A donde ella está Con sus 12 años Sabemos que ella Tiene la habilidad Y normalmente A esa edad Es cuando se empieza Poder entender Los conceptos abstractos Los conceptos De hipótesis Y ella lo tiene Yo tuve la oportunidad Incluso De poder hablar con ella Y ella entiende Perfectamente Lo que significa La muerte Que no hay regreso Sabe que no va a ver Más a sus padres Pero sabe que va a obtener Una tranquilidad No va a sufrir Más dolor Y es evidente Que ella está Agonizando Por su enfermedad Probabilidades De que la ciencia Descubra Algo Dentro de poco Para lidiar Con esta enfermedad Se están haciendo Muchos estudios De investigación Con casos De fibrosis quística Y todavía Falta Falta Un camino largo Por recorrer Se están haciendo Transplantes De pulmón ¿Ayuda Lo del trasplante Ayuda El trasplante De pulmón Porque le están Dando un pulmón Nuevo Pero no todos Son candidatos La lista Es muy Muy corta Y usualmente Hay que esperar Tanto Que pues lamentablemente No llegan A recibir El trasplante ¿Conoce algún caso De eutanasia De un menor En Estados Unidos? En Estados Unidos No En Europa Si Pero el tema De la eutanasia Para un menor De edad En Estados Unidos Típicamente No he visto un caso En el estado De Oregón Se requiere Ser mayor O sea adulto De 18 años De edad Residente Del estado Capacitado Para tomar La determinación Y un diagnóstico De una enfermedad Terminal Con un pronóstico De muerte En los próximos 6 meses Si Ella tiene todo esto Menos Menos La edad Menos la capacidad La edad La edad Sobre todo la edad O sea Yo entiendo El problema Es que La solución Que tú estás buscando Quizás no es posible En el territorio American Estadounidense Quizás Tendría que Estar pensando En ir a Europa Yo entiendo Que ustedes Están haciendo Lo mejor Que se puede hacer El tema Es que Lo mejor No es suficiente Para ella ¿Me estás entendiendo? Ella vive En un infierno Todos los días De su vida Su existencia Para ella Es una tortura Es un calvario Yo Miren lo que yo Quiero que ustedes Hagan Yo entiendo La postura De ustedes dos De abuela Y de mami Yo la entiendo Perfectamente Pero lo que más Entiendo Es la postura De ella Porque yo Entiendo Lo que es Vivir 12 años De tu vida Restringida De toda libertad De no poder Hacer lo que Otros niños Hagan Yo sé Que ustedes Se sienten Que le han Dado Lo mejor Pero ella Sabe Que esto No es vida Entonces Yo quiero Que hagan Una investigación De cómo Es el procedimiento En Europa Junto Con ella Investíguenlo Involúquense Averigüen Y cuando Ustedes Empiecen A ver Cuando el Sufrimiento De ella Ya esté A un límite Yo sé En mi corazón Que tu Mamá Tú Mamá Te vas a unir Con tu marido Y se van a montar En un avión Y se van a ir Juntos Como quiere Ella A Europa A cumplirle Sus deseos ¿Ok? Lo único Que les estoy Concediendo aquí Es una investigación Investíguen Y como familia Tomen la decisión Juntos ¿Está bien contigo? Que Dios te bendiga ¿Ok? He dicho Caso cerrado Si aplaudan Si esta niña Se merece Un aplauso fuerte Por ser valiente Aplaudan duro Y que Dios la bendiga Hacemos un corto receso Y regresamos Con más De Caso Cerrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!